Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Iniciamos con información. La policía asestó en las últimas horas un duro golpe contra el tráfico de estupefacientes en el centro del valle. La incautación se efectuó en la vereda La Rivera, en cercanías al Jardín Botánico de Tuluá. La sustancia estaba oculta al interior de una canica plástica, la cual contenía 92 bolsas plásticas. Unidades de la redacción motorizada y el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante se desplazan en cercanías del Jardín Botánico de nuestro municipio y ubican 46 kilos de marihuana, los cuales estaban escondidos en una caneca plástica. Esta marihuana es tipo Cripi, la cual fue incautada por estas unidades policiales y dejada a disposición de la autoridad competente para su respectiva destrucción. La información que tenemos es que esta droga es de la estructura delincuencial del barrio La Cruz y en los próximos días va a ser distribuida aquí en el municipio de Tuluá. Este lugar servía para almacenar la sustancia alucinógena. Este lugar, según la información de esta fuente humana, allí almacenan el alucinógeno y posteriormente es trasladado a los diferentes puntos de expendio del municipio de Tuluá. Es en cercanías de una finca, ya se está verificando como tal. Se está tratando de recolectar mayor información en esta zona. Tenemos un trabajo también en conjunto con el Ejército Nacional y esperaremos trabajar a esta información como tal. En este caso no hubo personas capturadas. De este caso no se tiene captura, pero sí se tiene relacionado algunos miembros de esta estructura delincuencial, los cuales posiblemente estaban encargados de la administración de esa droga. Luego de ubicar esos elementos, fueron trasladados y dejados a disposición de la Fiscalía URI de Tuluá para su posterior destrucción.